¡Buenas tardes, Carlos! Toda la oferta que además va a tener también una tienda de video. Adictos a la conectividad. En el mundo móvil, bueno, con los carteros, el iPhone, los Android, nos han enseñado que el teléfono es mucho más que un teléfono. Es una computadora con una pantalla pequeña, a través de la cual puedes accesar prácticamente todo lo que haces en una computadora grande. Hablar de voz y de telefonía, pues realmente es una cosa sin importancia. Es muy poca la voz, realmente, que se usa hoy en el mundo moderno. Se usa mucho más la conectividad en todas sus distintas manifestaciones. Con el entendido de la fibra óptica al domicilio, ya sea de la casa o del negocio, pues ahora sí se abre otro mundo completamente diferente, con una conectividad pues nunca vista. Y hablamos de que es la mejor conectividad de México. No, es la mejor conectividad del mundo. O sea, este tipo de conexión de fibra óptica solamente se da en Japón, en Europa, ni siquiera en los Estados Unidos. Es muy, muy raro que haya hogares en Estados Unidos conectados a fibra. Nosotros sí entregamos los 40 o los 100, y de hecho podemos entregar más, porque la fibra óptica tiene mucho más capacidad. Pero pues como oferta comercial, al nivel que estamos entrando, pues está perfecta. Entonces, esta oferta de Total Play es realmente única en el mundo. Total Play está enfocado al sector particular, presidencial. Tenemos otra unidad de la IUSAC, que es la unidad de enlaces, que hace exactamente esto, pero para empresas. Y obviamente a las empresas no les interesa la televisión HD o la tienda de video. Entonces, este es un gran día para la IUSAC, porque se concretan, digamos, las tres grandes unidades de negocio que tiene la compañía IUSAC, la nueva IUSAC. Por un lado, la telefonía 4G, con la más alta calidad de red y de velocidad inalámbrica. Por otro lado, la unidad de enlaces para corporativos y gobierno. Y por otro lado, el Total Play, que es la conectividad total al domicilio. Una cosa que no mencionamos bien en el video ni en la presentación, es que, aparte de ser el QuadruPlay, que es telefonía básica, internet, televisión de paga y telefonía móvil, aparte de esto, pues también hay otra cosa que es la tienda de video en tu casa. Para los que conozcan el iTunes, aquí nosotros tenemos una tienda de video en Total Play, sin necesidad de ir a iTunes y de comprar tarjetas y de tener problemas para accesar a esos videos. Y obviamente, con el gran beneficio de poder bajar las películas, no en una hora, sino en menos de un minuto. Esa tienda de video la tenemos y está perfectamente bien surgida de películas. Imagínense un videocentro o un blockbuster, pero casi. Pero claro, o sea, ahí tiene un problema en total, un problema en total, sincero. O sea, el despliegue de la red, pues, nos va a llevar tiempo. Obvio. Ahora vamos a empezar con toda la Ciudad de México, Toluca, y vamos a ir creciendo rapidísimo, pero nos va a llevar tiempo. Y no va a ser un servicio de cobertura universal. O sea, si tú vives en un pequeño pueblo, no vas a tener Total Play. Pero la buena noticia es que para quienes vivimos en las grandes ciudades, y el 75% de la población mexicana es urbana, pues sí pueden acceder a Total Play. El 75% de la gente que vive en ciudades urbanas, eventualmente tendrá acceso a Total Play. No, no es decir que mañana, que el año que entra, se va a llevar un tiempo. Pero pues es cuestión de desplegar la red, y afortunadamente con la nueva capitalización de la empresa, pues estamos en una condición de privilegio para poder terminar las inversiones que nos hacen falta. De manera que estamos muy optimistas sobre el futuro de este producto. Sí es una oferta verdaderamente superior, cuatro servicios en uno, y obviamente pagando mucho menos que contratando los cuatro servicios por separado. Gracias. Gracias. Gracias.